Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Knock Knock es una empresa y una plataforma que lleva en el mercado prácticamente ya más de 10 años, 11 años y se ha posicionado como una de las plataformas de promoción inmobiliaria y colaborativas más importantes del país. Actualmente en Knock Knock existen alrededor de 17 mil agentes inmobiliarios, los cuales están ubicados en diferentes partes del país. Prácticamente podríamos decir que tenemos acceso en cada estado de la república. Y bueno, la idea central de Cloud Selling era poder poner a disposición de los desarrolladores que les pareciera interesante y atractivo y valioso participar en este proyecto. La posibilidad de poder promocionar sus desarrollos a través de esta red de brokers y que los brokers inmobiliarios pudieran tener la certeza de poder estar promocionando producto de muy alta calidad y con desarrolladores muy profesionales con muchos años en el mercado. Esa fue la idea central de este proyecto. El poder poner en contacto tanto a los desarrolladores interesados como a los brokers para que pudieran promocionar estos desarrollos. La idea de hoy es presentar un desarrollador que honestamente es un desarrollador que tiene una propuesta de valor muy, muy interesante en el mercado. Como van a poder ver, nos van a presentar dos desarrollos importantes. Son desarrollos de unas características distintas, pero creo que tienen un mismo concepto en donde es un alto distriptónico y en donde hacen inmuebles muy funcionales, muy bien ubicados, con una ubicación privilegiada. Y que además le ponen un peso muy, muy importante al diseño arquitectónico. Bueno, yo no soy el encargado de presentar la propuesta de ellos. Yo creo que ellos son quienes nos van a presentar el día de hoy y se van a dar cuenta que es una propuesta y traen al mercado algo muy, muy atractivo. Y la idea es que los brokers que ya están conectados puedan entender con más claridad de parte de los responsables de este proyecto qué son los desarrollos que Nodo Urbano tiene y que está promocionando en la plataforma de crowd selling. Y que obviamente puedan entenderlo y más adelante si les resulta interesante y creen que el segmento de clientes que ustedes trabajan empata muy bien con lo que ofrece Nodo, pues obviamente ahí empezar a hacer visitas y ya adentrarse con más profundidad a estos desarrollos. Pues bueno, sin extenderme mucho, bueno, pues presento, obviamente está Daniel Aguilera, que es coordinadora de todo lo que es crowd selling y quien ha estado muy de cerca con Nodo Urbano. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Shane. Buenos días a todos. Bueno, me voy a hacer tanto para atrás porque en este donde estoy entra el sol un poquito fuerte, ahí me estaba dando directamente la cara. Y bueno, también quiero presentar a Andrés Mestre, que es parte del equipo de Nodo Urbano y que bueno, está dentro del aspecto de comercialización y bueno, todo el concepto. En realidad, Andrés es una de las personas más importantes dentro de este grupo, de este desarrollador que nos va a presentar. Muy buenos días, Andrés. Encantado y de verdad te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Hola, Sergio. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno, si quieren... Sí, por favor, vamos a presentar a Bernardo, ¿no? Bernardo es el arquitecto, es el creativo y el que ha dado vida a este proyecto, que son increíbles, los van a poder ver. Es un proyecto arquitectónico donde hay un juego increíble entre las áreas abiertas y los espacios. Y bueno, pues bienvenido, Bernardo, y felicidades, ¿verdad? Por todo este concepto arquitectónico que creo que aporta muchísimo al mundo inmobiliario en México. Gracias. Encantado de estar aquí también. Muchas gracias. Pues no sé si quieren empezar por la parte de Nodo o empezamos por los proyectos, Andrés. ¿Qué tenías en mente? Yo creo que empecemos por los proyectos. En unos minutos, igualmente, el director general de Nodo igualmente quiere estar aquí con nosotros para presentarles algunos puntos adicionales. Pero bueno, él se va a conectar en un rato. Entonces, si quieres, empecemos con los proyectos como tal. Ok. Continuamos con el tema. Muy bien. Pues sí, digo, nada más como para ponerlos en contexto, creo que el concepto de Nodo Urbano es una mezcla entre una desarrolladora y un fondo. Entonces, somos una, le llamamos una estructuradora de proyectos, ¿no? Es una estructura muy chiquita en la que jalamos a los especialistas necesarios para cada uno de los proyectos. Y eso nos da la flexibilidad de hacer proyectos como muy a la medida, ¿no? Y proyectos muy enfocados al usuario final que queremos hacer. Este, ahorita Juan les va a platicar un poquito más de eso, pero creo que es importante nada más mencionarlo para que entiendan de dónde salen los proyectos. Para nosotros es bien importante que todos los proyectos lleven nuestro nombre, ¿no? Este, al final del día es nuestra carta de presentación y somos una desarrolladora que se enfoca en hacer proyectos de muy buen nivel que se distingan por ser, por tener buena arquitectura, como dijo Sergio, y por ser muy funcionales para el usuario final, ¿no? Entonces, les vamos a presentar dos proyectos, principalmente este de Panorama, que está en Querétaro, y luego uno que está en el Distrito Federal, en la zona de Polanco. El sector a quien van dirigidos es un poquito diferente, pero pues la arquitectura, el diseño arquitectónico y así tienen similitudes, ¿no? Entonces, este, si quieren empezamos por este de Panorama. Andrés, puedes pasar a la siguiente y a la siguiente. Ok. Lo más importante de este proyecto, este es un proyecto de 20 departamentos, en el que lo más importante un poco es la vista y la ubicación, ¿no? En el tema de la vista, curiosamente, si nos imaginamos una torre de departamentos tradicional, lo más común es pensar en un edificio donde tendrías un elevador al centro, una torre de cuatro departamentos, perdón, es un elevador al centro y dividida en cuatro, ¿correcto? Y eso nos haría tener pasillos interiores largos, este, y entonces un poquito lo que tratamos de hacer en este proyecto es, en vez de tener una sola torre con un elevador al centro, sería como explotar este volumen para tener cuatro torrecitas, y entonces eso hace que cada uno de los departamentos tenga vistas de 360 grados. Regrésate un poquito a la anterior, Andrés, por favor. Eso genera, a ver si pueden ver mi mouse. ¿Ven mi mouse? Sí, muy bien. Eso genera este tipo de circulaciones interiores que se vuelven muy agradables, que tienen esta vista hacia los patios interiores y se vuelve como una especie de pasaje verde en el que cada departamento tiene su privacidad, pero que las circulaciones se vuelven esta área exterior, que hace que se conviva un poco más el ambiente exterior con el interior. También algo importantísimo en este proyecto es que hicimos varios estudios de mercado y focus groups, y un poquito en Querétaro lo que decidimos hacer era un proyecto que tuviera las virtudes de una casa habitacional y las virtudes de un proyecto, vamos a decir, plurifamiliar, o sea, de edificio, en uno. Entonces, algo que se pensó desde el principio es que tuvieras muy buenas vistas. Hay un lago, un vaso regulador de agua, que es un lago frente del proyecto. Entonces, tratar de que la mayoría de los departamentos tuvieran esa vista y logramos también tener alturas, dobles alturas en los proyectos para tratar de asemejarnos un poco más a esas virtudes que tendría una casa, una casa unifamiliar, digamos, pero también dándole las virtudes de un proyecto con amenidades importantes para plurifamiliar, ¿no? Esto podría ser una cochera, que es techada, los dobles alturas que ya mencioné y una arquitectura como muy bien pensada de tres recámaras con cuarto de tele, cocina y comedor, ¿no? En la mayoría de nuestros productos que tenemos dentro de este departamento. Algo que también es importante es la ubicación. Está ubicado dentro de un fraccionamiento. Entonces, tenemos doble seguridad. Tenemos seguridad en la puerta del fraccionamiento y luego seguridad en la puerta del edificio. Y el fraccionamiento tiene estas amenidades, ¿no? Es un parque que tiene andadores muy cómodos para correr o para andar en bici o para, en fin, recreativas, ¿no? A ver si quieres, ve pasando a la siguiente, Andrés. Pues es importante este tipo de imágenes, ¿no? Tratar de, digo, tratamos de hacer algo que sea como vanguardista, pero muy atemporal. Quisimos hacer una arquitectura que no pase de moda, que en varios años o en muchos años se vea contemporáneo, ¿no? Una arquitectura de bajo mantenimiento. Y este juego de ventanas también es importante porque nos pusimos a la tarea de desfasar todas las ventanas para que no existiera esta vista penetrante de uno de los departamentos al otro departamento, ¿no? Entonces, se desfasan las ventanas para tratar de tener esta privacidad. Y es un juego interesante porque, por un lado, queríamos tener muchas vistas al lago y a lo que les mencionaba, pero, por otro lado, tenemos que cuidar estas vistas hacia el interior de los departamentos, ¿no? El departamento está, digo, el edificio está 100% terminado. Ahí falta todavía un poquito que crezcan los arbolitos y que en las imágenes que se ven aquí. Pero, bueno, los departamentos ya están terminados. Creo que algo que fue un accidente fortuito fue todo este juego de sombras y de iluminación que se creó en el proyecto. Sí lo estábamos tratando de pensar, pero creo que no nos imaginamos lo que al final logramos con esta arquitectura, ¿no? Este... A ver, pasa a la siguiente. Ok, entonces esto es un poco lo que les estaba platicando de las dobles alturas, ¿no? Entonces, este es un juego... Este es algo bien importante que no muchos departamentos... Digo, casi ninguno en Querétaro y muy pocos en otros lugares tienen, ¿no? Entonces, logramos tener dobles alturas en la sala comedor-cocina y cuarto de tele y alturas sencillas en los... Digo, no bajas, porque son, creo que es 2.70 en la altura de los cuartos, pero tienes altura, doble altura en donde la quieres y altura sencilla donde no la necesitas, ¿no? Y es un juego como un Tetris en el que la altura sencilla de las recámaras... Sí ven mis manos y todo, ¿verdad? Sí. La altura sencilla de las recámaras se complementa con una altura doble y entonces en el siguiente nivel la altura doble queda encima de las recámaras y eso también hace... También logra esta privacidad. Logra que los balcones que cada departamento tiene estén en posiciones... En posiciones... Adversas, digamos, ¿no? Entonces, los balcones del área común en este departamento que se ven aquí no coinciden con los balcones del departamento siguiente, ¿no? Entonces, los balcones se vuelven un poco más privados y estos balcones nos permiten tener estos ventanales que abren y tener ventanales de piso a techo para poder iluminar y ventilar el departamento de una forma natural importante, ¿no? A ver, pasa a la siguiente. Aquí están un poco las vistas de los diferentes balcones. Se alcanza a ver como, por ejemplo, el departamento de Junto tiene una terraza en un lugar opuesto a este departamento y entonces tratamos de lograr estos balcones diferentes, ¿no? También los departamentos chicos que son los departamentos en los pisos superiores que tienen un roof garden con una vista panorámica pues impresionante, ¿no? Eso es algo que vale mucho la pena mencionar y que hace que sean únicos estos departamentos, ¿no? También son departamentos que han tenido una apreciación importante y la gente que los está usando con esto, digo, con el clima de Querétaro es bastante noble, entonces se permite aprovechar estos espacios muy agradables, ¿no? A ver, pasa a la siguiente, Andrés. Bueno, estas son imágenes de los departamentos. Ya mencioné lo de las vistas panorámicas, ya mencioné lo de las dobles alturas, algo también importante que nos arrojó el estudio de mercado que hicimos y los focus groups que entrevistamos a muchísimas familias de la zona era que querían departamentos con walk-in closets, ¿no? Entonces son departamentos, son baños en los que todos los cuartos tienen estos closets donde te puedes cambiar dentro del closet y closets importantes, ¿no? Entonces, para el tamaño de departamentos creo que es un un valor agregado muy importante, ¿no? El siguiente punto es lo que comentábamos de los balcones y terrazas en los departamentos. Tenemos acabados, muy buenos acabados que ya vienen de entrada en el proyecto, ¿no? Muros de concreto, pisos de madera, granitos en la cocina y son, digo, se ve un poco en las fotos, ¿no? Se ve este espacio como muy abierto, muy funcional, sin tantos pasillos, como creo que la distribución interior es un muy buen logro de este proyecto y evidentemente pues estas dobles alturas y este tipo de ventanales nos da mucha iluminación natural con este juego entre privacidad y vistas que les estaba comentando anteriormente. si quieres pasar a la siguiente. Estos son los departamentos chicos, los que les comentábamos que tienen el roof garden, sin embargo, también en las áreas comunes, bueno, en las áreas, yo les llamo públicas, pero es sala, o sea, es la parte privada para el gremio arquitectónico es como las recámaras y la parte pública es sala, comedor y cocina. Entonces, en esta área pública del departamento tenemos estas ventanas y estas escaleras que dan al roof garden, con cocinas abiertas que logran que se siente este espacio como todavía más amplio. ¿Cuántos departamentos tienen el roof garden? ¿Cuántos son de los 20 que hay? De los 20 que hay, ocho departamentos tienen roof garden. ¿Correcto, Andrés? Correcto. Ok, son los departamentos que son diferentes, todos los demás, los otros 12, digamos, son iguales entre ellos, ¿no? Sí, de alguna manera, porque, como comentábamos, cada uno es único, porque, por un lado, se espejean, ¿no? El piso, o sea, digamos que la planta baja es de cierta forma con la doble altura de un lado y el siguiente nivel tiene la altura del otro lado. Eso hace que el departamento de la altura, del departamento de arriba, tenga unas escaleritas que se crean para llegar a este espacio de doble altura, entonces lo hace un poco diferente. Y también las ventanas y los balcones de cada uno de los departamentos es diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que todos los departamentos son diferentes, sin embargo, las tipologías, efectivamente, en cuanto a metros cuadrados, sí tenemos tipologías más o menos de, tenemos dos tipos de tipologías, ¿no? que hacen como dos productos específicamente, ¿no? Y en ese sentido, si nos pudieras decir más o menos, o no sé si un poquito más adelante de la presentación, pero valdría la pena a lo mejor ya que estás platicando de los, digamos, me queda claro que son departamentos distintos, cada uno tiene su singularidad, que eso es una de la propuesta de valor del desarrollo, y que nos pudieras nada más comentar un poquito metros cuadrados, ¿no? Ya que estamos platicando tanto de la tipología uno como la dos, digamos, los que tienen un roof garden entiendo que son un poquito más chiquitos y los otros, ¿no? Un poco para que los brokers que están conectados vayan teniendo tu idea de las dimensiones, ¿no? Creo que valdría la pena. Digo, sé que son departamentos amplios, ¿no? Como lo comentaste en temas de recámaras y áreas públicas, como le llamas tú, y el tema de los balcones que en realidad son terrazas, ¿no? Están padrísimas. Sí, correcto. Digo, a grosso modo, los metros cuadrados exactos tú los tienes ahí, Andrés, pero a grosso modo son de 50 y la mitad, ¿no? Son 75, este, más o menos, ¿no? Tú tienes ahí, ¿quieres mencionarlos más a detalle? Sí, sí, pues mira, los departamentos, este, como dijo Bernardo, los departamentos más chicos son los departamentos que están ubicados en el tercer nivel. Estos departamentos son los más pequeños, sin embargo, son los que tienen una mayor terraza. Esos departamentos tienen 75 metros más 75 metros cuadrados de terraza, ¿no? Básicamente, lo que quiere decir eso es que es el departamento más todo el roof garden que está encima del departamento es el departamento total, ¿no? Esos 150 metros. Después, la siguiente tipología que tenemos es una tipología de aproximadamente 150 metros cuadrados más 10 de terraza. O sea, aquí invertimos el tema habitable, ¿no? Aquí el área habitable es mucho más amplia y la terraza es un poco más chica, ¿no? Pero en estos departamentos podemos ofrecer tres recámaras, ya tienes una sala de tele, ya tienes un área de lavabo, ¿no? Un poco más amplia, tienes más baños, tienes un baño de visitas, mientras que en los departamentos de 75 metros son departamentos nada más de dos recámaras, ¿no? Una sala con comedor y cocina muy amplias, un área de lavabo un poco más chica y nada más con dos baños, ¿no? Es un poco, la idea de esto es atrapar a cualquier tipo de cliente buscando diferentes tipologías de espacios, ¿no? Adicional a esto tenemos una tipología más grande, son departamentos de 170 metros en vez de 150, con una distribución muy similar a la de 150, pero con espacios un poco más grandes, ¿no? Igual, tres habitaciones cada uno con su baño, sala de tele, sala, comedor, cocina y área de lavabo, ¿no? Y para los departamentos que tenemos en planta baja, esos son los departamentos más grandes, esos departamentos van desde 170 metros, desde 150 hasta 170, pero la ventaja que tienen estos departamentos es que cada uno tiene su propia terraza o jardín, como lo pudimos ver aquí, ¿no? Este que estamos viendo aquí es uno de los departamentos que está ubicado en planta baja. Si se dan cuenta, el área habitable, que es más, si me están viendo, estoy justo en uno de ellos, el área habitable son 170 metros, está distribuido con una doble altura y en esa doble altura tenemos la sala, comedor, cocina y sala de tele y hacia atrás tenemos las tres habitaciones con baño y walk-in closet. Como les decía, la gran ventaja de este departamento es que tienes una terraza que rodea todo el departamento completamente privado, ¿no? Entonces, eso hace que la suma de los metros cuadrados totales del departamento sean aproximadamente 240 o 250 metros, ¿no? El caso que están viendo aquí es pura terraza, este no tiene jardín, tenemos igualmente una tipología con jardín y con terraza. Entonces, un poco lo que les decía Bernardo, el proyecto está diseñado para satisfacer las necesidades de gran parte de los clientes porque son casi que todos son diferentes, ¿no? Son solamente 20 departamentos pero cada uno tiene su su ventaja y esa es un poco la idea, ¿no? De encontrar a estos clientes que les funcionan en estos espacios tan funcionales que estamos ofreciendo. Sí, que este, además, un poco lo que decía Bernardo y en algún momento lo platicamos, ¿no, Andrés? La idea de una propuesta de valor de departamento pero que también pudiera semejar a una casa, ¿no? En el caso de estos de planta baja que parece una casa. Correcto, porque sabemos y tenemos muy claro que la competencia en Querétaro es todavía un poco el tema de casa, ¿no? No hay, hay mucho menos desarrollos verticales de los que estamos acostumbrados en el DF, ¿no? O en ciudades más urbanas del país, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Algo que también es bien, bien importante mencionar y digo, lo mencioné brevemente pero creo que creo que vale la pena puntualizarlo es que el proyecto está diseñado de tal forma que toda la planta baja es, tiene o terrazas como las que ven aquí o jardines comunes o jardines privados y esto se logra porque el estacionamiento está subterráneo, es un piso inferior, ¿no? Entonces, también para los coches digo, a la gente o sea, el coche tiene esta seguridad no sé si se ve por ahí en alguna foto creo que no pero bueno, los coches entran un nivel abajo que tienen otro nivel de seguridad digamos, guardas el coche en un lugar techado que no se calienta que no se ensucia y levantamos todo el proyecto para tener más áreas comunes, más áreas verdes. eso para el reglamento de Querétaro los reglamentos de Querétaro todavía están diseñados un poco para tener los estacionamientos superficiales es decir, a nivel de calle ¿no? Nosotros decidimos enterrar el estacionamiento crear una plancha verde y encima de esto crear las torres ¿no? Eso creo que es algo que también y nos logra digo, lo que logramos tener son jardines tenemos esta alberca tenemos el área de asadores y un salón de usos múltiples el cual se puede usar nosotros nos lo imaginamos como a lo mejor lo apartas el fin de semana para hacer una fiesta una comida ¿no? o se puede equipar el salón de usos múltiples como un gimnasio y entonces el resto de la semana a lo mejor se usa como un gimnasio en fin tiene como esa versatilidad ¿no? Me parece que está muy padre Bernardo porque así también digo, además de que los coches están como bien dices pues protegidos del sol o del polvo etcétera también visualmente pues los escondes ¿no? y no estás viendo el coche ahí y vas a ver mejor áreas verdes ¿no? que creo que eso es algo muy padre porque por ejemplo si te comparas con un desarrollo donde son casas como bien dices que es un poco una tendencia en Querétaro aquí es un tipo casa departamento y no vas a ver coches ¿no? porque en un desarrollo tal vez de casas pues ves los coches allá afuera ¿no? todos estacionados y aquí los esconden me parece algo bien padre sí y es un valor agregado bien importante ¿no? porque al final del día es algo que vives todos los días ¿no? es algo que a los desarrolladores nos costó un poco más evidentemente imagínense levantar todo este nivel pero podemos ofrecer áreas comunes mucho más importantes que las que ofreceríamos si tuviéramos estacionamientos superficiales ¿no? que ese es un poco también reiterando con lo que empecé la plática que es estos pasillos no existen estos pasillos largos interiores de un edificio de departamentos que conocemos tradicionalmente ¿no? este tú llegas a este espacio y se divide en cuatro departamentos y este y entonces tienes como estos pasillos exteriores los cuales si están techados te permiten llegar a tu departamento sin mojarte pero son exteriores ¿no? no tienen muros digamos este algo también importante es que tenemos dos torrecitas de elevadores entonces tenemos digamos dos elevadores para cada cuatro departamentos o para ¿no? en los departamentos grandes lo cual pues es muy es muy importante también porque te genera esta privacidad es muy raro que te encuentres a un vecino en el elevador ¿no? y también se vuelve muy agradable esta si estás en el primer nivel hay unas escaleras muy bonitas por aquí a ver regrésate a la primera diapositiva Andrés creo que sí se apareció por ahí por ahí se veían hay estas escaleras bueno aquí aquí más o menos se ven no sé si ¿no? entonces puedes bajar por el exterior sin necesidad de esperar este aquí está sin necesidad de tomar un elevador lo cual se vuelve es otra vez este como contacto con la naturaleza este contacto con el exterior y repito por más que tienes este tema exterior y este esta transición están techadas entonces no necesariamente te mojarías ¿no? circulando por este tema por esta circulación ese creo que es un un toque importante arquitectónico ¿no? Claro creo que algo que también vale mucho la pena mencionar es este justo al explotar estos cuatro volúmenes en vez de tener un gran volumen el tema de ventilación este y también iluminación naturales es es de suma importancia ¿no? porque al final todos los departamentos están iluminados naturalmente y el clima de Querétaro así que puede ser bastante cambiante ¿no? pero al momento que haga calor la idea de estos cuatro volúmenes explotados es que puedas abrir la ventana por un lado y abrir otra ventana al otro lado y se cree una corriente de viento muy agradable ¿no? que en Querétaro se da entonces no necesariamente necesitas aires acondicionados que consuman energía ¿no? igualmente existen las instalaciones y la gente puede le dejamos la preparación del aire acondicionado pero no es necesario ¿no? por este mismo diseño arquitectónico que Bernardo les platicaba adicional a eso creo que una ventaja de nuestro proyecto y nos hemos dado cuenta que es en gran parte lo que les ha gustado a los clientes es la personalización de los departamentos los departamentos que aún no tenemos vendidos son departamentos que tenemos por así decirlo en obra gris obra blanca un poco para que cada cliente además de que cada departamento es distinto con esto estamos buscando personalizarlo aún más ¿no? entonces los clientes que vienen a conocer el proyecto conocen estos departamentos escogen la distribución que más les funcione y todavía se las podemos hasta adaptar un poco más ¿no? digo sin mover obviamente temas estructurales o de instalaciones pero realmente hay mucha gente que nos ha llegado a decir oye es que fíjate que no necesito tres recámaras necesito nada más dos muy amplias y un estudio pequeño ¿no? se los podemos hacer igualmente con los acabados ¿no? oye fíjate que el tono de la madera no me encanta me gustaría un tono más más cálido más frío o una piedra ¿no? con mucho gusto también lo podemos hacer a costo ¿no? este tipo de atenciones que damos nosotros es un valor agregado para que el cliente quede con un producto final que le funcione al 100% y ¿no? y que queden al final pues felices con lo que están adquiriendo ¿no? yo creo que el general del proyecto se los hemos platicado esto es este es panorama a la vista este son 20 departamentos cada departamento algo que nos faltó es cada departamento tiene dos estacionamientos techados como dijo Bernardo y además de eso tiene una bodega asignada ¿no? para temas decoraciones de navidades de herramientas cosas que no usas este diario las puedes guardar en tu bodega que igualmente están están ubicados en el sótano ¿no? aprovechamos estos espacios este para darle una bodega a cada departamento también platícales Andrés un poquito de la ubicación perdón nada más este creo que sí la ubicación justo aquí la tenemos pues mira estamos ubicados este para aquellos que conocen Querétaro aquí tenemos Querétaro centro y estamos ubicados en una zona que la llaman el nuevo Querétaro ¿no? estamos sobre el Fray Juní pero cerra a la altura del centro comercial Paseo Querétaro ¿no? entonces realmente estamos bastante céntricos estamos a 10 minutos a Bernardo Quintana ¿no? estamos realmente estamos muy muy céntricos y en los alrededores tenemos un poco todo los últimos 3-4 años que nosotros hemos estado desarrollando este proyecto la zona ha crecido inmensamente ¿no? además de Paseo Querétaro que Paseo Querétaro tiene es uno de los centros comerciales más grandes junto a Antea ¿no? tiene Liverpool tiene diferentes restaurantes tiendas supers cines etcétera también han desarrollado diferentes plazas comerciales además de esta ¿no? tenemos realmente cualquier servicio que necesites tenemos H-E-B Chedraui la comercial mexicana tenemos restaurantes tenemos todo alrededor sin necesidad de tener que bajar hasta Querétaro centro ¿no? entonces eso la verdad es algo que es bastante interesante igual tienes conexión hacia Juriquilla ¿no? por todo el Fray Junipro te puedes ir por detrás y llegas no sé si pueden ver el puntito rojo pero sí sí se ve ok pero puedes llegar todo por la parte de atrás hacia Juriquilla ¿no? la Universidad de Anahuac está a sólo 15 minutos de aquí igualmente hacia arriba y pues es una zona de gran crecimiento ya que se está desarrollando con el tiempo se ha ido desarrollando y se seguirá desarrollando es una zona que creemos que va a tener una gran plusvalía que ya la ha tenido en los últimos 3-4 años y adicional a esto al estar dentro de un residencial como es La Vista que nosotros estamos aquí ¿no? pues este crecimiento está como por así decirlo está todo aquí afuera ¿no? tú aquí adentro sigues en un ambiente muy tranquilo y sigues en un ambiente con muchas áreas verdes con vistas increíbles a la cañada que dijo Bernardo y a Comalaguito y toda esta zona está creciendo ¿no? entonces tienes realmente una tranquilidad y una paz dentro del mismo residencial y sales y tienes todos estos servicios que son los que llegarás a necesitar ¿no? adicional a esto tienes escuelas ¿no? el aeropuerto internacional intercontinental vaya realmente estás bastante excéntrico y es una zona de gran crecimiento muy bien muy bien Andrés oye Andrés yo quisiera un poquito no sé si antes de pasar al próximo proyecto aquí en la Ciudad de México el de Polanco que tal vez a lo mejor nos platicaran un poquito en mente de este desarrollo de Querétaro entendemos que es un desarrollo digamos no hay mucha competencia al tipo de desarrollo que tienen ustedes en Querétaro o sea no es que podamos o se pueda encontrar algo similar ¿no? porque su propuesta de valores es muy clara y es distinto a lo que se puede encontrar en Querétaro ¿no? o al menos lo que hemos platicado y nos comentan es bastante distinto a otras propuestas allá y eso implica también que el tipo de consumidor al que ustedes están tratando de llegar o que visualizaron como posibles tanto compradores por un lado y habitantes de ese lugar porque obviamente va a haber compradores que lo van a hacer para habitar y habrá otros tal vez que lo puedan hacer por un tema de inversión que nos platicaran un poquito cuál es el consumidor que ustedes estarían pensando desde el lado del habitante pues tal vez no sé si son familias jóvenes en el caso de tres recámaras pues tal vez una familia un poquito ya a lo mejor con niños chicos o los roof gardens a lo mejor gente soltera o incluso pudiera ser gente si está en la universidad de cerca a lo mejor para un inversionista que pudiera pensar en comprarlo para rentarlo en algunas plataformas o directamente a estudiantes etcétera que nos pudieran un poquito platicar yo creo particularmente que el tema actual en que estamos es un choque de corto plazo al final aunque pueda durar este 2021 y un cacho 2022 pues los inmuebles son inversiones de mediano a largo plazo y que este choque de corto plazo de uno o dos años no va a afectar hacia el futuro para aquellos que pudieran estar interesados en comprar por ejemplo como una inversión tasas hipotecarias bajas ahorita históricamente bajas y que pudiera ser no sé que platicaran un poco esa parte del cliente a quienes ven ustedes ahí comprando un poco tarde hola Juan hola Juan comentar de ese tema creo que ya este momento idóneo también para el tema de los posibles compradores un rato aquí pero si mira yo creo que hay varias cosas a considerar que que son una realidad y coincido contigo que todo esto es un un shock de corto plazo digo este año todavía el tema de la pandemia pues pinta para que se grabe un poco igual el próximo año empezaremos a salir pero digo cosas que que son realidad y que van a empezar a pasar Estados Unidos viene de regreso Biden entra con la consigna tres consignas básicas que es controlar la pandemia y vacunar a Estados Unidos al 70% que se espera se logra este año meter un estímulo a la economía de Estados Unidos para reactivarla y rehacer las alianzas internacionales que tenía Estados Unidos previo a Trump entonces cuando Estados Unidos empieza a levantarse nos va a jalar el tema el T-MEC al final del día nos liga y entonces la economía en México por más que en México no se esté haciendo prácticamente nada por incentivar la economía pues todo esto nos va a jalar hay otro tema importante que hay que considerar que es la estructura demográfica de este país nos da para que los próximos 20 años por nada más por edad y porque la gente empieza a entrar en una edad donde se independiza se casa tiene hijos demanda pues no solo viviendas sino oficinas comerciales servicios entonces tenemos un bono demográfico en los próximos años que se tiene que solventar de alguna manera hay datos de estudios de muchos años que dice que en este país se hacen un millón de viviendas al año el tema es cuántas de ellas son formales lo más el mejor año de México fue con Calderón cuando después del Suprime metió sus políticas contracíclicas y se hicieron las viviendas económicas si alguien se acuerda de esas casas de 30 y tantos metros cuadrados que eran 180 mil pesos pues llegamos a hacer 600 mil casas formales de ese millón el resto se vuelve informal la gente soluciona su necesidad de vivienda de alguna manera entonces ahí está la demanda ya sea una vivienda nueva una vivienda usada la renta en fin entonces eso ahí está eso va a jalar a la demanda y yo yo aprovecharía y diría también que Querétaro por como está posicionado con el tema del T-MEC por las inversiones que tiene Querétaro en específico pues va a ser los primeros estados que van a sentir ese impulso de Estados Unidos por toda la parte de manufactura y de tecnología que tiene esa zona y este lugar de Querétaro yo lo conozco desde hace años el proyecto de la vista de manera general era un proyecto de ICA si alguno de ustedes alguna vez lo vieron era un proyecto de ICA que se le vendió a 20 en algún momento yo trabajé en ICA muchos años me tocaba llevar este proyecto entre otros y era de las joyas de la corona de ICA por la ubicación y el crecimiento que está teniendo la zona eso no va a cambiar hay muchos proyectos que están en proceso de arrancarse en ese corredor proyectos muy grandes que a diferencia de Panorama pues son proyectos donde vas a tener 100, 200 vecinos en un esquema distinto Panorama lo que ofrece dentro de esta zona de plusvalía de crecimiento es algo muy cuidado algo de un diseño muy particular no encuentras un edificio con ese tipo de diseño ese look neoyorquino y son 20 al final es un lugar más exclusivo con una vista padrísima que nadie te va a quitar y está cerca de todo yo digo que siempre estás en medio de la nada y cerca de todo porque estás muy aislado pero estás cerca de todo realmente entonces como inversión y aprovechando que hoy las tasas están en un punto muy bajo pues puedes lograr una buena compra porque la realidad es que los desarrolladores están dando descuentos que antes no estabas dispuesto a dar porque el mercado está un poco más dentro la competencia es fuerte y si aparte logras una buena tasa hipotecaria pues hiciste la compra de tu vida la verdad es que es difícil conjugar tantos factores como los que hay hoy para hacer una compra Panorama también tiene otro tema que es es una realidad ya no hay un riesgo de construcción ya no hay un riesgo de tramitología de hecho ayer nos entregaron por fin la terminación de obra del proyecto entonces está perfectamente en orden el régimen está inscrito desde el año pasado no tiene un gravamen realmente está haciendo una inversión de entrega casi inmediata porque nos tardamos más o menos un mes y medio en terminarlo a tu gusto como decía Andrés si tenemos cierta flexibilidad de algo de acabados algo de distribuciones para hacerlo un poco más a la medida entonces vas vas a la segura en un proyecto en un producto distinto que no va a tener una competencia directa cuando lo quiera vender en una muy buena zona y sin riesgo ¿no? entonces creo que eso es lo que yo agregaría a todo lo que Bernardo y Andrés y Sergio comentaba sobre este proyecto de acuerdo muy bien muy bien pues no sé yo creo que pasamos al siguiente proyecto ¿no? o no sé si haya dudas de esto yo creo que nada más Bernardo si pudieran puntualizar esto a lo mejor a los brokers les ayudaría mucho el tipo de cliente o sea ¿quiénes les han comprado ahorita? o sea ¿han sido familias? un poco para que ellos visualicen digo es un cliente sofisticado sin duda pero no sé o a lo mejor que pudieran platicar ahí tantito Andrés si mira sería valioso sin duda es curioso justo ahorita empezaste a platicar de los diferentes es muy curioso el cliente puede variar mucho dado que los departamentos son distintos lo que hemos visto es que gran parte de los clientes como dices es un cliente sofisticado y es un cliente joven ¿no? este este diseño este atrae mucho a un mercado joven y por joven quiero decir de de 25 a a a 40 años este aproximadamente y es un producto que que les encanta ¿no? este y es un poco el cliente el 50% de los clientes que tenemos nosotros ahorita este son de ese rango de edad ¿no? gente que viene de Ciudad de México a mudarse a Querétaro por lo que tú quieras y mandes porque la Ciudad de México ya es muy grande ¿por qué no? este les gusta mucho este producto este gente queretana ¿no? de familia de Querétaro de toda la vida este también les está gustando mucho tenemos a mucha gente también de Querétaro que que están comprando o rentando ¿no? pero este es el producto que están buscando justo entonces yo te diría eso yo te diría es un producto que puede variar igualmente tenemos a gente este un poco mayor tenemos a una pareja por ahí de 60 años que que también les encanta el proyecto es como te digo puede variar mucho pero en gran porcentaje es es gente joven ¿no? es gente joven es gente empezando una familia es gente en casada es es gente soltera ¿no? en su mayoría ok gente joven un poco decía Juan y tiene tiene toda la razón digo Querétaro es un es un hub muy importante ya en varias industrias ¿no? este y muy enfocado a la exportación la industria aeroespacial hay varias industrias importantes en Querétaro empresas extranjeras hay muchísimas hay una inversión fuerte hay una inversión fuerte alemana etcétera ¿cómo está la parte del posible comprador extranjero este y asumiendo se los comento yo también nosotros tenemos el tema de las hipotecas pero pues perfectamente un banco le puede prestar a un extranjero en México siempre y cuando tenga sus su FM incluso hasta temporal pero digo permanente sería es mucho más fácil que un extranjero que viva en México con su residencia permanente pueda obtener un crédito hipotecario y pueda comprar un inmueble o bueno es perfectamente posible ¿cómo ves ese sector de los extranjeros? no sé si lo han pensado si tienen visitas de extranjeros se lo comento un poco para que los brokers tengan esa esa gama que estén pensando en sus posibles clientes y que pudieran recerlo pensando en esta otra parte de los extranjeros en nuestra experiencia hemos tenido algunos clientes no muchos hemos tenido algunos clientes extranjeros que se han incluso quedado rentando los departamentos por una estancia media larga seis meses aproximadamente de tres a seis meses y han quedado realmente encantados con el proyecto hemos tenido gran parte ha sido renta hemos tenido interés de uno o dos de venta no hemos tenido gran cosa nosotros empezamos la venta ya teniendo el producto acabado acabamos en marzo febrero o marzo del año pasado justo cuando arrancaba todo el tema de la pandemia gran parte de los extranjeros se fueron de Querétaro muchos regresaron vaya en el caso específico del ejemplo que te estoy diciendo era una pareja de Estados Unidos de Texas que vivían aquí con un gran interés para comprar uno de estos departamentos pero dado la situación su empresa los regresó a Estados Unidos entonces por tema de pandemia yo creo que sí vería muy factible especialmente ahorita que empecemos a regresar a la normalidad bueno seis meses que empezamos a regresar a la normalidad yo sí vería muy factible para que un mercado extranjero pueda llegar a interesarles este proyecto yo quiero agregar algo ahí que también es bien importante muchos de estos extranjeros están acostumbrados a vivir en en urbes en ciudades un poco más verticales y tienen algo una de las virtudes de un proyecto vertical plurifamiliar es como este tema de seguridad este tema de que cierras tu departamento te vas de regreso al país en el que del que eres originario y tu departamento va a estar seguro y tranquilo y no le pasa nada a diferencia de una casa que quizás necesita mantenimiento que que es un poco más difícil de cerrar entonces creo que esa es una virtud importante de este tipo de proyectos es gente que está más acostumbrada a vivir en departamentos está más acostumbrada a vivir en espacios pues más funcionales más eficientes ¿no? entonces complementando un poquito lo que dices creo que es un producto ideal para una un cliente extranjero ¿no? ok muy bien pues padrísimo muchas gracias digo creo que creo que vale la pena hablar de esto ya este la gente que está conectada pues que pueda tomar nota y vea toda la gama de clientes posibles y que y que vean sus redes quien pudiera ir muy bien con el producto de ustedes en 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 si quieren pasamos al que sigue que que es un proyectazo este aquí en la Ciudad de México eh digo otros eh pero bueno que lo expliquen la verdad es que es un proyecto muy muy pues muy singular y súper ubicado y bueno ustedes lo lo explicarán mejor de muy alto nivel este y pues adelante este Juan Andrés Bernardo pues si me permiten le le empiezo porque creo que desde el nombre este hace sentido con la arquitectura y ahorita me complementan Juan y Andrés eh creo que una de las características más importantes de de nuestro país es este clima ¿no? que tenemos un clima muy templado eh y me refiero en comparación con con muchos otros lugares del mundo donde donde neva donde el invierno las estaciones son mucho más marcadas ¿no? este en México hemos visto la explosión de restaurantes con terrazas un poco aprovechando este tipo este tipo de climas ¿no? y eh Polanco donde está ubicado este proyecto este tiene mucho esta característica ¿no? esta característica de vivir en el exterior de vivir de vivir como esta vida más peatonal y este proyecto tiene el nombre de DEC porque está diseñado para que se pueda para aprovechar este clima ¿no? está evidentemente en una de las zonas pues de mayor plusvalía de la ciudad una de las zonas pues de de costo por metro cuadrado más importantes del país o la más importante del país este y los proyectos y el proyecto está diseñado para que estas áreas comunes o estas áreas públicas que les mencionaba que es sala comedor cocina se puedan vivir al exterior entonces es un proyecto que cuando lo vemos en esta imagen por ejemplo se entiende que la fachada es por así decirlo la vista de la fachada es inexistente porque la intención del proyecto es que se vea el interior o sea que se viva el interior del departamento como una parte exterior como una terraza como un deck ¿no? y por eso el nombre de este proyecto este son ocho departamentos nada más entonces es algo muy muy exclusivo con cuatro cajones por departamento dos sótanos subterráneos y y son departamentos más o menos ahorita si no les decimos los metros cuadrados exactos pero son de 245 240 metros cada uno ¿no? entonces es un departamento súper exclusivo en una de las zonas más exclusivas del país aquí hablando un poco digo porque es el tema que estábamos tocando ahorita es una zona del país muy extranjera muy cosmopolita y una de las una de las virtudes que eso sí no es no es tema de proyecto arquitectónico es más bien culpa del desarrollador es que es un proyecto es un terreno muy valioso porque es una esquina en Polanco ¿no? este entonces evidentemente no hay tantos desarrollos en esquina en Polanco y no en una esquina como como la que tenemos aquí entonces los proyectos se el proyecto se 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 emplaza digamos de esta cierta forma aprovechando esa esquina aquí lo vemos muy bien en estas imágenes ¿no? hay un departamento que tenemos esa esquina y algo que también es bien importante en este proyecto es el tema de los patios interiores tenemos dos patios interiores de ventilación iluminación son el patio interior en México es algo que que se necesita por reglamento pero la ventaja de este proyecto es que hay dos por lo tanto cada departamento da un patio interior es decir no compartes un patio un patio interior entre dos departamentos que eso lo que hace es que tengas vista de un departamento a otro departamento sino que en este el patio está en tu departamento entonces no tienes vista a los demás departamentos ¿no? si quieres pasa a la siguiente imagen Andrés quisiera mostrarles aquí lo que les platicaba de este tema de la fachada de la fachada inexistente por así decirlo es esto ¿no? la idea es que estos departamentos se puedan abrir y se pueda convivir y se pueda convertir en una terraza interior ¿no? tenemos dos pieles por así decirlo en el área común de de bueno no es área común es el área pública otra vez a la comedor cocina de los departamentos es una piel de cristal que son estos canceles que se abren y se esconden completamente en estos a ver si ven mi mi mouse pero aquí en estos muros se esconden se esconden los canceles entonces los cristales digamos que se abren y se esconden aquí atrás y luego tenemos esta segunda piel que son unos shutters para tanto para privacidad como para para protegernos del asoleamiento porque tenemos una muy buena orientación es una orientación sur en la que el sol pega este durante todo todo el día ¿no? entonces es una ventaja pero también a veces en invierno sobre todo que el sol es más acostado en el horizonte lo puedes tener como más dentro de la casa entonces tenemos esta segunda piel que aquí se ven estos shutters que pueden estar abiertos y cerrados en el proyecto ¿no? si quieres pasa a la siguiente Andrés algo importante del proyecto y me estoy poniendo un poco la cachucha de desarrollador es que tenemos un lobby con concierge entonces tenemos por un lado un tema de seguridad pero por otro lado un tema de concierge entonces la intención es que sea alguien preparado que sea alguien que te pueda hacer reservaciones que sea alguien que te puede puede no sé hablar a reservar un boleto de avión una reservación en un restaurante puede recibir la pintorería puede etcétera ¿no? entonces no es nada más un tema de seguridad es un tema de conserjería importante hay en el proyecto un un almacén que tiene productos para ¿ahí lo tenías? Sí no importa ahorita a lo mejor me estoy brincando pero lo quería conectar con el tema de conserjería pero hay un almacén por ejemplo que tiene los calentadores para una para una fiesta en el exterior o vajilla para 40 personas o un este taladro o un ¿no? y entonces el concierge tiene esta capacidad de de llevarte a tu departamento este tema ¿no? tenemos cuatro bicicletas eléctricas para que puedas salir en la zona de Polanco andar en bici o irte a cenar en bicicleta este etcétera si quieres pasa a la siguiente diapositiva es importante mencionarle a los a los clientes que este tema del plafón de madera es algo que se va a reglamentar en el en el producto porque queremos como esta fachada no existe otra vez y esta fachada se abre completamente lo que se ve desde la calle es este ambiente ¿no? entonces queremos que se vea que sea homogéneo y darle como esta esta calidad a todo el departamento entonces creemos que si alguien cambiara este plafón le bajaría el nivel al departamento entonces es algo que 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 se va a reglamentar y es algo que el producto que le da como esta distinción al proyecto ¿no? también aquí se ve muy bien muy claramente como se abren estos canceles ¿no? entonces se abren y se esconden estos muros generando como este espacio exterior hay interiormente ahorita quizás lo vamos a ver pero interiormente hay unas puertas que te permiten aislar completamente el área común del departamento que es esta sala comedor y cocina de la parte privada del departamento que son las recámaras ¿no? entonces tú puedes cerrar esa puerta y se puede vivir este espacio exterior independiente del espacio interior del departamento si quieres pasa la siguiente Andrés estas son un poco las cocinas que tenemos son cocinas pues de ahora sí que de un nivel muy importante ¿no? con barras de granito mármoles en las paredes ¿no? en este proyecto esta cocina tiene la versatilidad de cerrarse aquí ven las las puertitas se pueden cerrar o abrir ¿no? este y también podríamos entregar esta cocina completamente cerrada ¿no? este ya que sabemos que el cliente que busca un proyecto de este nivel muy probablemente tiene ayuda en la cocina y entonces podemos dar esa versatilidad de tener esta cocina abierta o esta cocina cerrada ¿no? si quieres pasa la siguiente Andrés esto es un poco lo que platicábamos del cubo de iluminación esta es la planta baja de uno de los departamentos que tiene acceso a este cubo de ventilación e iluminación natural es parte de sus metros cuadrados de terraza así como el proyecto que estábamos viendo en Querétaro este tiene dos estacionamientos subterráneos entonces techados entonces todo el resto de la superficie pues es superficie de terrasa terraza o privatizable del proyecto de los dos de los dos garden houses ¿no? de los dos departamentos garden houses ¿no? si quieres pasar a la siguiente esa es un poco la imagen de la recámara principal es una recámara principal muy amplia tiene una salita dentro de la recámara principal este y pues esto para que se den una idea es una cama king con esta cancelería que va de piso a techo que tiene esta ventilación a un camellón pues la verdad yo creo que es de los camellones más bonitos de Polanco que tiene mucha vegetación muchos árboles que es el camellón de Horacio y no tiene tanto ruido como el siguiente camellón que es Mazarik ¿no? que eso es bien importante estamos a una cuadra de Mazarik y a una cuadra y media del palacio de los palacios ¿no? entonces la ubicación es yo creo que es lo más importante de este proyecto ¿no? más allá de la arquitectura más allá de de lo que les pueda platicar yo de temas arquitectónicos la ubicación y es un terreno que está en esquina otra vez es creo que lo que más caracteriza este proyecto y es el valor agregado más importante de este proyecto si quieres sí Andrés esta es una imagen de los closets son closets pues de de madera de nogal con incluidos o que comparten digamos el baño con los closets este aquí se ve al fondo la regadera una puerta privada para el WC este son closets muy amplios este y y que se venden completamente equipados digo se venden completamente equipados pero también tenemos la alternativa de que un cliente compre el departamento no terminado y este entonces tenemos las dos versátiles los dos productos ¿no? el producto de obra gris y el producto eh terminado completamente terminado ¿no? digamos llave en mano para un cliente final aquí se ve muy bien uno de los garden houses que tiene este jardincito con se ven los shutters que se abren completamente con esta cancelería que se abre y se esconde este y pues tienes esta privacidad ¿no? estos son ocho departamentos ahora sí que es yo creo que algo muy muy exclusivo pero pues esta se extiende este espacio interior y se conecta con el espacio exterior y se vive un departamento que tiene esta esta dualidad de sentirse en el exterior aunque es un espacio pechado interior ¿no? algo importante también de mencionar es que la azotea es común entonces tenemos amenidades en la azotea tenemos un le llamamos un jardín zen en el que te puedes salir a leer salir a tomar un café a platicar con alguien y la idea es que tengamos como esta vegetación alta para generar estos diferentes espacios y que sean que sean apropiables a los diferentes clientes ¿no? que a lo mejor te sales a leer o a estar en la tarde ahí y no necesariamente estás en contacto con tu vecino otra de las amenidades ahí es que hay un jardín para perros este entonces puedes salir a pasear a tu perro tenemos un jardín un salón de usos múltiples que también se puede usar para eventos ¿no? en el cual este tipo de equipamiento este existe en el en el almacén del proyecto para que se pueda montar un evento o se pueda ¿no? que tenga las sillas las mesas la vajilla etcétera ya en el proyecto entonces tú apartas digamos el fin de semana este el el evento para hacer un bautizo una comida una fiesta y entonces se te presta este equipo para 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 montar tu fiesta ¿no? también parte de este salón de usos múltiples es techado y parte es exterior entonces también tenemos una zona de asador que se puede este apartar para ser usada y una mesa unas mesas de exterior que también se pueden apartar que se ven ahí en la esquina este no sé si ven mi puntero o tengo que dibujar ¿ahí ven mi mouse? sí sí lo vemos ¿sí lo ven? ok correcto este si quieres pasa a la siguiente Andrés esa es la vista perdón regresa una nada más rápido esa es la vista actual del proyecto ¿no? ahí se ve el palacio de hierro de Horacio este a una a cuadra y media como les comentaba ¿no? ok siguiente Andrés esta es otra vista más del proyecto aquí se ven aquí se ven muy bien las recámaras del lado derecho del proyecto estas son las recámaras principales que tienen la salita este luego el área común de sala comedor cocina al centro del proyecto y nos imaginamos en este en el proyecto estos estos shotters que se pueden cerrar que pueden o pueden quedarse abiertos ¿no? este entonces se cierra una puerta interior que ahorita vamos a ver más adelante y y a lo mejor te quedas en la sobremesa eh hasta que se hace de noche pero no se meten los mosquitos a la a las recámaras y no se mete el frío a las recámaras entonces por ahí viene el nombre de DEC ¿no? los materiales del proyecto son muy atemporales son muy muy dignos por así decirlo son materiales muy naturales es concreto madera y acero son materiales que que no pasan de moda son materiales que están ahí eh y que tú puedes renovar la la distribución o el mobiliario interno del departamento sin embargo no va a pasar de moda ¿no? este a ver vamos a la siguiente Andrés es un poquito lo que les estaba platicando de el de la ubicación del proyecto estamos en la esquina de Edgar Alambo con Horacio a una cuadra de Mazarik de la parte de de Polanquito de Mazarik ¿no? y a una cuadra de el palacio de los palacios de 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 Moliere ¿no? esta calle de Horacio es importante mencionarlo es una calle con un camellón muy amplio este es prácticamente un parque lineal eh también algo que es que es muy bonito del proyecto es que hay una fuente en esta glorieta este donde donde en la esquina digamos del proyecto entonces se escucha este movimiento de agua en la calle es una calle mucho más tranquila que Mazarik y es está a una altura este de de Horacio donde tampoco hay tanto tráfico y tampoco hay tanto ruido ¿no? este bueno si quieren yo también está el hospital español está el el parque Antara el el centro comercial Antara este y el parque Lincoln ¿no? todo prácticamente a a distancia peatonal ¿no? Siguiente Andrés si no la la ubicación Regardo es espectacular digo estás en la mejor zona de de Polanco o sea Polanco ya es una de las mejores zonas de la Ciudad de México y dentro de Polanco pues estás en en una de las mejores zonas de Polanco ¿no? muy cerca de Polanquito pero sin el caos a veces que es Polanquito ¿no? que que es es tranquilo pero pero hay mucho más movimiento aquí no estás en un área más más este más habitacional en esta zona este veo que les queda muy cerca la iglesia de San Agustín ahí luego luego y el parque que está enfrente de San Agustín que pues es una glorieta es un parquecito bastante amplio este es bonito y y es tranquilo ¿no? y la verdad es que sí la ubicación es es súper súper privilegiada es es difícil ya encontrar terrenos en esas zonas este y para hacer un proyecto tan tan moderno y tan nuevo como el que están ustedes ofreciendo la verdad es que es este es un un gran plus y y lo que nos explicas además de del tema del tema del proyecto DEC de esta apertura tanto con los canceles de de vidrio y y los los shutters para poder abrir pues creo que al menos de lo que yo tengo en el en el radar pues no hay algo similar en esa zona de Polanco ¿no? que tengas a esa esa posibilidad de abrir y convertir prácticamente tu apartamento en una terraza interior y que presta muy bien como bien dices porque la zona es una zona con muchísima vegetación y es relativamente tranquilo ahí este esa parte de Horacio entonces bueno me parece algo muy muy pues una propuesta de valor muy muy interesante difícil de ver algo pues que se le asemeje ¿no? Correcto no sé Andrés Juan si si como que me fui muy rápido pero no sé si me brinqué alguna cosa importante de mencionar en este proyecto yo creo que daría la pena Bernardo no sé número de 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 unidades a lo mejor este o no sé Andrés Juan que nos puedan decir un poquito cuántos son cuántos departamentos cuántos cuántos están disponibles si son ocho departamentos nada más este tienen la virtud algunos no todos de que se puedan unir como o sea que puedan ser menos de ocho departamentos digamos que puedas unir les diría que se puede unir los penthouses pero ahora ya no porque ya está vendido uno de ellos o apartado uno de ellos este los demás niveles todavía tenemos disponibilidad tenemos tenemos bastante apetito entonces las plantas bajas también tenemos este hay pláticas muy avanzadas con con algunos clientes este pero son nada más ocho ¿no? algo también bien importante es que tienen cuatro cajones de estacionamiento cada uno eso es algo importante de mencionar porque el reglamento del Distrito Federal a partir de 2017 este se transmutó digamos a tener lo que antes era el máximo de cajones de estacionamientos perdón lo que antes era el mínimo de cajones de estacionamientos ahora es el máximo ¿no? entonces tú hoy por hoy podrías construir este mismo edificio sin ningún cajón de estacionamiento y lo permite el reglamento entonces eso es algo ese efecto lo que hace es monetizar el cajón de estacionamiento porque pues es un edificio donde digo ahora cada cajón de estacionamiento cuesta y hay que pagarlo al municipio y este y este edificio pues todavía tiene cuatro cajones de estacionamiento por departamento independientes aparte independientes sí son cajones de estacionamiento que no tienes que mover el coche de enfrente para sacar el otro son cajones de estacionamiento todos con salida libre digamos este eso creo que es algo también muy importante para ocho departamentos tener dos sótanos de estacionamiento pues es 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 este muy importante ¿no? sí creo que algo este que vale la pena agregar son los tamaños de los departamentos el departamento vaya tenemos las tres tipologías que Bernardo platicó tenemos garden house los departamentos intermedios en primer y segundo nivel y los phs ¿no? un total de ocho departamentos los departamentos más chicos un poco este lo mismo que platicamos con panorama los departamentos más chicos están ubicados en los phs pero estos tienen una gran este terraza privada ¿no? estos departamentos arrancan desde 165 metros este más terraza ¿no? estos departamentos son de dos habitaciones sala comedor cocina ¿no? y todos con una gran vista el camellón de Horacio ¿no? después tenemos los departamentos intermedios estos departamentos intermedios son ya sea de 216 metros o de 243 metros si no estoy mal este pero bueno esos los tamaños de los departamentos intermedios y estos departamentos tienen este esta gran terraza ¿no? como platicó Bernardo que se abren todos los los canceles y se convierte en una gran terraza el área social y después tenemos los garden house los garden house son idénticos que los departamentos intermedios la única diferencia es que este estos departamentos tienen una terraza y un jardín privado mucho mayor este esos serían los departamentos más grandes por así decirlo ¿no? adicional a eso además de los estacionamientos que son cuatro para cada departamento cada departamento tiene una bodega de gran tamaño cuando digo gran tamaño estoy este hablando entre 30 y 50 metros cuadrados de espacio para ahora sí que para 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 hacer ahora sí que con ese espacio lo que el cliente quiera ¿no? hemos tenido clientes que les gustaría hacer una cava ¿no? hemos tenido clientes que les gustaría hacer el área de servicio abajo ¿no? vaya puede ser una serie de cosas y es un espacio y un y un valor agregado del departamento no solamente tienes 200 y pico de metros en tu departamento pero además tienes 30 40 o 50 metros adicionales abajo en sótano para hacer lo que lo que lo que se necesite ¿no? este yo creo que yo creo que eso es todo no sé si se me esté pasando algo pero creo que es el general del proyecto no sé Dani yo creo que igual valdría la pena a lo mejor Andrés Juan Bernardo que nos comentaron un poquito del pues el digo son 8 unidades es muy exclusivo y quiénes serían o quiénes están pensando que son pues un cliente ideal ¿no? digo a mí se me ocurren algunos obviamente este personas que pudieran estar interesadas pero el tipo de perfil digo es un perfil alto pero igual le valdría la pena que contaran un poquito a los brokers aquí pues que quién quién pudiera estar este ser ideal para evitar estos inmuebles ¿no? este no sé si nos pueden este platicar un poquito de esa parte si es que hay algún producto cliente o tienen están pensando ustedes sí claro les platico les platico un poco cómo cómo está pensado el proyecto ¿no? creo que Polanco tiene tiene también un mercado como más específico ¿no? quizás es un mercado aunque tenemos dos departamentos garden houses que sí podrían estar dedicados a personas con niños chiquitos la zona de Polanco normalmente tiene una o como familias jóvenes ¿no? que quizás son más peatonales más exteriores ¿no? o quizás retirados o por ejemplo para los penthouses que son nada más de dos recámaras pues es o una familia con un hijo joven o gente sin hijos ¿no? ese es un poquito lo que hemos sentido del apetito que tienen ahorita los departamentos ¿no? este bueno creo que contesté muy mal tu pregunta porque como tenemos los departamentos garden houses esos pues sí son como para familias ¿no? muy amplias aunque un departamento de 240 metros cuadrados pues es un departamento que aplica para un mercado bastante amplio este tenemos los departamentos de arriba para para que son un poco más chicos y los departamentos centrales que son pues esos de 240 metros cuadrados que tienen un apetito pues bastante versátil ¿no? creo ok muy bien digo retirados dirías gente digo ahí se me ocurrió ahorita que lo pensaste ¿no? bueno perdón lo dijiste Bernardo a lo mejor personas que que igual viven en zonas aledañas tal vez cerca relativamente de esa zona la más Chapultepec etcétera que a lo mejor ya están cansados de sus casas que pues son más inseguras etcétera y que tal vez pudieran algún muchas gentes digo sé que hay una oferta grande pero hay gente que está vendiendo casas en esas zonas y a lo mejor poder comprar un departamento de esta naturaleza muy cerca de zonas y mucho más más seguros y en una zona como dices tú que se pueda caminar ¿no? no sé si están pensando ese tipo de retirados tal vez ¿no? sí correcto sí hay que hay que poner en contexto un poco la zona ¿no? creo que es lo más importante la zona de Polanco porque como bien dices es una de las zonas más exclusivas del país no solo de México del país y por lo tanto el costo de la tierra en esta zona pues es igual de los más altos del país entonces sí existe esta competencia natural digamos con comprar una casa en otra de las zonas del país que tengan quizás el mismo valor que un proyecto de un departamento aquí ¿no? entonces eso hace que el cliente específico de Polanco sea como un cliente con un alcance económico muy importante pero también alguien que está acostumbrado a vivir la ciudad como de esta manera más peatonal que quizás trabaja por la zona que quizás no se desplaza tanto en el día a día para ir a sus oficinas que quizás no lleva a sus hijos muchísimos kilómetros a una escuela ¿no? es alguien que está acostumbrado a vivir en la zona es alguien que está acostumbrado a vivir una vida más peatonal hay muchísimas embajadas entonces es alguien que puede ser un expatriado de pues de cualquier empresa internacional o de las embajadas es alguien que está acostumbrado a vivir en una ciudad cosmopolita ¿no? o sea es un cliente que a lo mejor vivió en Nueva York vivió en Londres vivió en París ¿no? es sin embargo es sin duda la zona más cosmopolita del país ¿no? entonces tiene como esta característica de esta vida cosmopolita ¿no? peatonal este como de muy buen nivel este etcétera ¿no? creo que creo que eso responde un poquito mejor la pregunta no sé qué más dudas haya del proyecto pues yo creo que todas las dudas han quedado resueltas igual aquí algunos de los asistentes tienen algunas dudas en cuanto a comisiones cómo promoverlo no sé si quieren que ya pasemos al cierre que bueno aquí los asistentes pueden interactuar un poquito y comentarnos cuáles son sus inquietudes no sé cómo la ven sí adelante ok bueno bueno de antemano yo los quiero felicitar por este par de proyectos que me parecen muy con una propuesta de valor muy interesante en cuanto arquitectura y ubicación en lo personal a mí me encantan los ventanales y ambos de sus proyectos los tienen entonces se me hace que es de lo mejor que puede haber en cualquier propiedad en cualquier inmueble y bueno ahora para todos los asistentes que tienen la duda cómo le hago para promover es muy sencillo ustedes desde el momento que son usuarios de Knock Knock pueden compartir todo el contenido que hay en en crowd selling activando la parte de compartir propiedades de mi red de esta forma ustedes no van a tener que duplicar la publicación no van a tener que cargar el inmueble simplemente lo activan y se les va a replicar en su en su página si no son usuarios de Knock Knock los invito obviamente a que a que se unan es gratuito no tienen que ser usuarios de paga ni nada por el estilo ahora en cuanto a las comisiones Panorama a la vista que es el es el desarrollo que está ubicado en Querétaro paga el 2% de comisión para ustedes más IVA y DEC Polanco por los precios más elevados obviamente baja un poquito la comisión que es el 1% más IVA para hacer las citas al final de esta presentación van a aparecer unos correos electrónicos en donde pueden realizar la cita el procedimiento es muy sencillo me dan su nombre completo el nombre del cliente completo correo y teléfono porque es importante que en DEC validen si no tienen anteriormente dados de alta los al cliente de esta forma lo checamos y en en ese momento que lo revisemos ya podemos agendar la cita para cualquiera de ambos yo les recomendaría que fueran para que puedan entender mucho mejor todo lo que nos ha explicado Bernardo y lo que nos ha explicado Andrés de estos desarrollos no es lo mismo verlo en foto o en una presentación que en vivo entonces ojalá se animen para hacer sus citas y bueno y que pronto lleven clientes aquí nos preguntan por ejemplo Pilar Aguilar que cuánto dan de comisión bueno la parte de la comisión ya la tenemos acá arriba para registrarte si no tienes cuenta de Knock Knock Pilar tienes que ingresar a www.knockknock.com y si no como quiera al final de la presentación viene mi correo que es de aguilera arroba knockknock.com y Alberto Morales pregunta los precios bueno acá en la parte de los precios no sé si Andrés nos puedas apoyar con los precios tanto de Panorama como de DEC para resolver la duda de Alberto este sí claro los precios empecemos si quieren con Panorama tenemos una gran variedad de precios justo por la gran variedad de tipologías de departamentos pero en resumen de los departamentos que aún tenemos disponibles los precios arrancan alrededor de 4 millones de pesos y suben a 6.5 millones de pesos 4 millones de pesos es para uno de nuestros roof gardens con 85 metros cuadrados de superficie habitable más 85 de roof garden privado y el de 6 millones y medio de pesos te da un departamento de 170 metros ubicado en planta baja más 50 60 metros de terraza o jardín eso es para y varía yo creo que en la misma plataforma pueden ver si no estoy mal los precios ¿no Dani? y de DEC Polanco el proyecto que tenemos en Ciudad de México arrancamos precios depende ¿no? aquí tenemos tanto en obra gris como en acabados pero los precios arrancan desde 21 millones de pesos y de ahí para arriba y un poco la idea es depende de cómo necesites el departamento si no estás acabado si no ahí podrían ir variando los precios también de hecho creo que en la última hoja en la última slide vienen como el mínimo ay no no viene bueno pensé que lo que lo habíamos incluido pero como quieren les podemos enviar la lista de precios para que tengan el pues una idea de dónde a dónde va y lo que dice Andrés de la obra de los departamentos de la obra gris pues es un poquito más económico obviamente ya porque pues no 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 trae todos los los detalles no ya sería una elección del cliente correcto ok nos pregunta nos preguntan que cuáles son las medidas del garden house me imagino que es el de DEC las tendrán por ahí si si se refieren a las medidas del garden house de DEC Polanco son dos medidas una este el por así decirlo si el que está en la esquina de Edgar Alampo y Horacio área habitable son 216 metros cuadrados el que está el que da nada más a Horacio es un departamento de 255 metros cuadrados más terraza no tengo a la mano las terrazas exactamente qué tamaño tienes no sé ver si tú lo tengas por ahí o Juan si lo tengo por aquí si me dan un segundito a ver el más grande tiene pues estamos hablando de las plantas bajas ¿no? sí sí la planta baja uno tiene 225 metros cuadrados y 89 metros de terrazas y la planta baja dos tiene 249 metros cuadrados con 82 metros de terrazas lo cual hace un departamento entre 350 y 377 metros cuadrados totales incluyendo terrazas ah no es cierto es que también es importante mencionar que tienen 41 y 46 metros de bodegas entonces o sea son bodegas muy muy grandes si se ponen a pensar una bodega de 40 metros digo hay departamentos de de 60 metros en en otros lugares ¿no? sí ya está de 40 también ¿no? también muy bien bueno como quiera se les van a enviar Antonio pregunta que la lista de precios está desde 3 millones 350 mil pesos lo que pasa es que como se han ido vendiendo no lo hemos actualizado Antonio lo que queda disponible actualmente de panorama va de 4 millones 100 y cachito no recuerdo el precio exacto pero te mando la lista de lo que queda disponible y cuáles son los precios y así tú vas a poder valorar desde el más bajito que hay hasta el más alto pero no se preocupen a todos los a todas las personas que atendieron este webinar se les va a hacer llegar esa información que si pueden hacer fotos de Polanco para promoción y si hay posibilidad de extender a otras redes y plataformas bueno por nosotros no hay ningún problema siempre y cuando se respete la información puntual que nos han dado del desarrollo ¿no? para que quede exactamente pues para que el cliente final reciba exactamente la información que es y no otra ¿no? entonces bueno por mí no hay problema ¿ustedes tendrían algún problema con que lo publiquen en redes nuestros asesores? este no siempre justo lo que dijiste siempre y cuando mantengan yo creo que valdría la pena que ustedes revisen la información que están compartiendo nada más para verificar que efectivamente es la información correcta ¿no? ojo nada más para decolar algo que no dijimos o sea panorama ahí mostramos muchas fotos porque es un proyecto de entrega inmediata ¿no? DEC Polanco está en obra que ya estamos de salida casi y estamos entregando a mediados de este año para obra gris y un poco más adelante para departamentos acabados ¿no? por eso ahorita que te pidieron las fotos no hay fotos aún pero con mucho gusto cuando las tengamos en las compatibles ¿no? aparte un poquito más de renders de como cuál es la idea y aspectos importantes en sí como de la estructura del departamento como los cubos de luz las los balcones para que se den una idea quizás no no van a encontrarlo tal cual en los renders pero por ejemplo en panorama también pueden ir a tomar fotos ¿verdad András? al menos en panorama que ya está sí o les podemos incluso compartir las nuestras que son las que tienen ustedes en Knock Knock ¿no? son fotos tomadas profesionalmente que pueden usar sin problema para para promocionarlo así es ahora bueno esta es la última pregunta que tengo digo ya para no extendernos mucho los que tengan dudas igual no sé si las quieran ir mandando José Alberto Mora nos pregunta que cuánto es lo que están pidiendo de enganche depende nosotros manejamos una serie realmente hacemos un traje a medida para cada cliente y nos sentamos a escuchar ofertas de entrada normalmente el enganche que estábamos pidiendo es alrededor del 20 y 30% pero vaya cada propuesta es diferente ¿no? hay mucha gente que tiene o que quiere hacer el pago de contado y se puede manejar algún esquema de descuento ¿no? entonces depende de cada cliente ok muy bien una duda que pensé ahorita entregan en obra gris en junio de este año más o menos a mitad de año entiendo pero si el cliente quiere digamos que los acabados sean los que ustedes dicen pues se le entrega se hacen los acabados que ustedes ya tienen contemplados entiendo que la idea de entregar en obra gris es un poco que el cliente pueda de alguna manera modificar cosas que él quisiera ¿no? un poco igual que en Querétaro o sea esa flexibilidad pero si no quisiera ustedes lo terminan entregando terminado correcto sí son son las las tres opciones es entregarlo en obra gris entregarlo tal cual como nosotros estamos proponiendo con los acabados que nosotros proponemos o es hacer un traje a medida con con Bernardo ¿no? con los arquitectos para para definir qué es lo que quiere cada cliente ¿no? son esas tres opciones la entrega en obra gris puede ser a partir del próximo mes porque ya podría entrar este el arquitecto quien contrata el cliente para para atacar el edificio mientras nosotros seguimos acabando áreas comunes y varias cosas y la entrega terminado este es a partir del pago del enganche entre cuatro y seis meses de después de de esa firma y depende el tamaño del apartamento depende cuántos cambios pidan ahí es un poquito que estén buscando hay clientes que lo quieren tal cual y a lo mejor pues ahí nos vamos más rápido pero hay clientes que quieren muchas modificaciones y entonces se tarda más pero eso se acuerda con cada uno de los clientes muy bien este y el avance en la obra pues está ya la estructura prácticamente completa hoy se está colando la última losa la azotea ya la cancelería está bastante avanzada y se están empezando a terminar los comunes el edificio pues también ya tiene un riesgo de construcción bastante acotada ya ya está casi terminado en la parte de coran como decimos nosotros y entonces eso pues también da cierta certeza muy bien pues este aquí nos comentan que los proyectos son diferentes y modernos y que les encantaría promoverlos pues para eso es el webinar para que conozcan un poquito más directamente con pues con los creadores de estos de este par de desarrollo está en una propuesta de valor muy interesante son muy distintos no van a o sea el comprador no va a vivir como en en una de estas departamentos como prefabricados que todos son iguales eso a mí se me hace padrísimo y y bueno como quiera todos los correos de todos están registrados pero este webinar se les va a enviar por correo la información yo creo que les voy a enviar los dos brochures y les voy a mandar la lista de precios de ambos para que para que tengan claridad y y espero estar pronto recibiendo sus correos para las pues para las citas para que los vean a conocer que lleven a sus clientes no olviden también precalificarlos al menos para panorama que que bueno ya está terminado ahí no sé Sergio si tú me puedas aclarar se puede se puede vender crédito para obras que están todavía que les queda tantito por terminar bueno digo prácticamente todos los bancos piden un avance de obra de alrededor de un pues sí 90% ok no obstante hay hay alguna opción de algún banco que sí puede puede empezar puede prestar el dinero de una hipoteca con obra gris si es posible con un banco y lo lo que creo que sí para buscar en algún momento digo son son departamentos este de un precio en donde ahí pues también el crédito el crédito hipotecario este pues puede funcionar en una parte para pagar cierta parte del departamento y la otra que pudieran hacerlo obviamente con recursos propios no pero sí sí existe esa posibilidad de poder de poder buscar comprar nosotros este como hemos manejado las ventas si nos dan un enganche depende si ellos tienen el 90% de aforo 85% de aforo en su crédito hipotecario nos da un enganche entre el 10 y el 15 nosotros arrancamos la obra nos toma más o menos seis semanas bueno se firma el contrato de compraventa cuando dan ese enganche arrancamos la obra ya que el departamento está a punto de terminar se va el valuador escrituramos y nos pagan contra entrega entonces puede ser un crédito también ya terminado y realmente entonces con el enganche nos arrancamos y terminamos de volar entonces no pasa más de dos meses en lo que ya estás viviendo el departamento muy bien que está perfecto digo ahí hay muchos de los particularmente las hipotecas la verdad es que las vigencias de los créditos por lo menos duran 90 días y hay bancos que te puedes ir hasta seis meses con una vigencia de crédito entonces con razón se da el enganche ya se tiene el crédito autorizado y ya no hay ningún problema en tema ya nada más el avance de obra que vaya en el avalúo y es algo relativamente fácil y rápido muy bien pues no sé no sé si alguien tenga algo más que agregar o que quieran igual los asistentes alguna otra duda que tengan algún comentario o ustedes digo yo yo les agradezco mucho su tiempo de de estar aquí realizando este webinar pero no sé si si alguien más quiere agregar algo o algún comentario pues yo nada más de pues agradecerles su participación Dani y agradecer a ti también por toda la organización de este de este webinar y y todo lo lo que implicó el poder estar aquí hoy y la verdad es que muy agradecido encantado que estuviera Juan Bernardo y Andrés presentando el proyecto creo que qué mejor que ellos lo presentaran porque pues son los los creadores de todo esto ¿no? y y pues les agradezco muchísimo para nosotros muy contentos de de poder este hacer este esfuerzo en conjunto y y que esperemos que sea sea veréfico para todos ¿no? tanto para los brokers que tuvieron hoy la la disposición de estar también les agradezco que hayan participado en el webinar no obstante los que siempre este webinar va a estar disponible para que puedan consultarlo y y poder aclarar todo lo que lo que quisieran a través de volver a a a revisar algunas cosas de este webinar y y agradecerles pues a todos ¿no? creo que es una una propuesta que la idea es poder generar valor a los a todos los participantes en este caso los brokers y ustedes como desarrolladores ¿no? y de nuestro lado pues encantados de poderlo haber este participado conjuntamente con ustedes muchas gracias Dani